Brian solo tiene 16 años, pero ya comparte su dominio en los malabares con los mal chicos. En el crucero de la avenida Juárez y calle El Siglo de Torreón, Brian aprovecha Los Rojos para hacer sus suertes con las clavas y pelotas. Al circo, estoy entrando al circo, ahorita traigo malabares, clavas, pelotas, generalmente me vengo dos veces al día, como una o dos horas. Su interés por realizar malabares nace hace un año, cuando en su colonia se mudaron chavos dedicados a las artes circenses. En mi casa se mudaron dos chavos que malabareaban y me gustó y les dije que se me podían enseñar, no mucho, ya empecé a malabarear poco a poco. Por lo que decidió dejar a un lado sus estudios para probar su arte. Perdí un año, no entré un año, el año que estuve malabareando, tercero de secundaria. Aunque cuando su familia prefiere verlo estudiar, lo apoyan en su familia. Me gusta mucho, pero pues sí, sí me apoyan. ¿Qué dicen? Pues que ya me meto a estudiar y así. Su espectáculo callejero le ha ayudado para que lo contraten en eventos. Siempre se llevan unas sonrisas, me dicen que les gusta mucho lo que hago. Hemos hecho eventos, shows, sí, varias cosas. De lunes a sábado, de 4 a 7 de la noche, en el Teatro del Pueblo del Bosque de Torreón. Brian junto a sus amigos se han dado la tarea de enseñar a los niños a realizar labores circenses, lo que le ha llenado de orgullo. Estamos enseñando a niños y pues no cobramos nada, simplemente. ¿Y por qué ensayar a los niños? Pues a los que les gusta, ¿no? Porque nosotros practicábamos en el bosque y se acercaban muchos niños, ¿no? Con las mamás y todo. Y pues, no, pues quiero que me enseñes, así. Y... Queríamos hacer algo parecido, algo, un proyecto para enseñar más niños, para tener nuestro lugar estable. Y pues ahí enseñar a los niños, ¿no? Quiere poner en alto el nombre de México, por lo que piensa continuar con sus estudios, para poder especializarse en el circo. ¿Qué te gustaría hacer de grande a ti, Brian? Si quiero sobresalir en el circo, pues queremos levantar aquí a México. Sí. Al alto. Porque la vida era un inspector. Porque la vida era un ânimo que los niños se atacaban ustedes cuando ellos вопросes a iba a decirse, así. Lo contrario, antes de seguir también. Queremos haber enseñado, ¿un gran rito. Ahora vamos a hacer Halloweenres porque la vida haría todavía truciendo el41 de las que nos llevó aquí. Era un álbum, yo, te voy a subir el corazón, pero siempre puedo decir el otro tipo de am эти cosas. Gracias.